Yo no pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más, yo no sé si tenga amor La eternidad, pero allá tan como aquí En la boca llevarás su amor a mí Soy tan pobre No sé si tenga amor a mí 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 Y al ser dichoso yo contigo lo aprendí Y contigo aprendí Que yo nací el día en que te conocí Sin ti no podré vivir jamás Y pensar que nunca más Estarás junto a mí Sin ti no podré vivir jamás La esperanza de mi amor Te la llevas por fin Sin ti es inútil vivir Como inútil será El quererte olvidar Sin ti es inútil vivir Como inútil será El quererte olvidar El quererte olvidar